La grieta pisaré y a mi madre partiré ¿Qué? Dios mío, hija, para de jugar Por el amor de Dios, para de jugar La línea pisaré y a mi padre romperé ¡Oh, mi calumna! La niña del demonio No, no, el padre Me engañó ¿Dónde has ido, papá? La grieta pisaré y a mi madre partiré ¡Oh, Dios mío! ¡Hija, para de jugar! ¡Ay! ¡Qué bueno ese cosito, ese dibujito! ¡Uy! ¡Que se cae! ¡Hay demasiado peso! ¡Tengo que cortar la cuerda! ¡Lo, lo, lo siento! ¡Espera! ¡Déjame hacerlo! ¡Oh, qué cojones, tío! ¡Hay demasiado peso! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Lo, lo siento! ¿Qué te hace pensar que puede aguantarte a ti? Créeme, él puede ¡Ha estado trabajando duro! ¡Sí, he estado trabajando muy duro! ¡En todo caso, no podríamos cortar el piano! ¡Bueno! ¡Sí, en realidad te dio un buen punto de partida! ¡Bueno! ¡Sí, en realidad te dio un buen punto de partida! ¡Tanto peso! ¡Más despacio! ¡Me caigo en la puta! ¡No he cargado todo el camino con esto! ¡Para tocar en la cima de la montaña! ¡Ah, hay gente! ¡Para que ahora me dejéis morir! ¿Acaso te estás quedando conmigo? ¡No, lo siento! ¡Es que no hay otra manera! ¡Lo siento mucho! ¡El piano es demasiado pesado! ¡Tu madre es demasiado pesada! ¡Pero bueno! ¡Tíralo ahora mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oblígame! ¡Vale, arrastro! ¡Vale, arrastro! ¡Aquí se van a la mierda! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Hablando en serio! ¡Vamos a morir todos! ¡Espera! ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? ¡Ah, chicos! Si hay que elegir a quién cortar la cuerda, creo que el hombre de aquí abajo parece un pedófilo total! ¡Soy un profesor, no un pedófilo! ¡Pasé la discusión y te di consejos unas nueve veces! ¡Espera! ¿Hay niños ahí? ¡No podemos matarlos! ¡No solo eso! ¡Son niños con retraso! ¡Oh, Dios! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! Oye, ¿y no podemos simplemente cortar el oso panda? ¡Es que estás bajada! ¡Es una especie en peligro de extinción! ¡Vale, muy bien! ¡¿Qué pensáis sobre esto?! ¡Córtalo! ¡A la mierda! ¡Hary Potter! ¡Me lo tomaré como aún sigue! ¡Hary Potter! ¡A la mierda! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Se acabó! ¡Ha sido un honor escalar con vosotros, tíos! ¡Forten otra puta vida! ¡No! ¡Aquí está el cuchillo! ¡No! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ah, pues cualquiera! ¡Está buenísimo! ¡Ah, los limpiados no me los pegamos! ¡Ah, ok! ¡Ah, parece que no puedo librarme de este peso! ¡No sé qué hacer! ¡Quizás solo necesitas incentivarte a ti mismo! ¡Ya tú sabes, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, creo que lo voy a hacer! Es un poco hasta pensado, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, qué vas a sacar! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y así es como perdí mi sobroso! ¡Me da exactamente igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esto va por ti, papá! ¡Ah! ¡Va a matar mal! ¡¿De dónde estás tú, papá? ¡Me encanta la música que puse de fondo, eh! ¡Mi padre es piloto! ¡Siempre está muy ocupado! ¡Esto es de Showdiencopio, ¿no es? ¡Está en fin y más allá! ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias, papá! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, hijo! ¡Ah! ¡Oh, buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Eh, tío! ¿Estás bien, Johnny? ¡Sí! ¡Sólo que me gustaría que mi padre estuviera aquí! ¿Otra vez el padre? ¡Pato! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, Omar! ¡No importa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen tiro, hijo! ¡Mira a ti! ¡Gracias, papá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah, no mires su limusina! ¡Es exactamente lo que quieren ellos! ¡Eh, chicos! ¡Miradme! ¡No! ¡No quiero! ¡O tincho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Uy! ¡Van a dar un concierto justo ahora! ¡Una, dos! ¡No piensa mirar! ¡Piérdete! ¡Ey, colegas! ¡Mirad este cachorro! ¡Es súper kawai! ¡Ja! ¡Habéis mirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me gusta! ¡What the fuck?! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! Nos la jugamos con la verdad. Nuestros padres merecen saber lo que hacemos en las noches. ¿Qué haces en las noches con mi hija?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelear con troles! ¡Oh! ¡Al menos eso es mejor que la otra opción! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué opción dao! ...la monta en un actúr de amor animal. Más elefantes se unen y comienza el apareamiento grupal. ¡Damos control! ¡Cuentan contigo para pasar por esta vergonzosa situación! ¡Pero no te preocupes! ¡Pero no te preocupes! ...las energías de la siguiente temporada de cel. ¡Oh! ¡Más aparatos me necesitan! ¡Y ahora, desnudos en la isla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, el niño ya maduró temprano, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Puede pasar, ¿no? A mí también ha pasado... ...que a madrugada tranquilo... ...viendo Cartoon Network... ...y después como a las doce o a la una... ...te topás con Venus. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Dios mío, el chiquito... ...quería traumarme a propósito, ¿no? ¡Oh! ¿Qué hace un hombre como tú con una mujer como ella? ¡Shh! ¿No sabe que puede tener a alguien mejor? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Richard! Siempre ha sido tan gracioso... ...y suave... ¡No! 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 ¿What? ...no, no, no... ...nos la jugamos... ...no... ...ah, bueno... ...16 humectantes labiales... ...no tienes labios... ...no son para los labios... ...oh... ...no es la jugamos... ...no, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...el chiste... ...impelecer al adulto... ...no, hijo de puta... Esta vaina crea el grado de la nada Es lo mejor que ha pasado En toda mi casa No, no, no Eso ya se me va a besar ¿Sería mi compañera? Sí, sí, sí Oh, bueno Ok, ¿cuántos besos? Eso no es tan lindo Y eso es realmente horrible Ahora, agarra los huevos Bueno, pues ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijiste Cuache, ¿cuántas veces vamos a tener esta conversación? ¡Que agarre los huevos que están en el nido! ¡Ey! ¡Pero primero suéltame! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¿Qué? Hemos visto tantas películas en esta cuarentena Que me han surgido algunas preguntas Ya ¿Por qué Terminator se compra una pistola con puntero láser Si el weón ve todo rojo? ¡No me sale el poco del láser, pobre! ¿De sol? ¿Y por qué los papás de Harry Potter al final salen viejos Y murieron más jóvenes? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué boss like year se quedaba? Eh, bueno, porque Si no tiene lógica, si murieron Y porque aparece la primera Y la última se parece más grande Bueno, si los actores se envejecen Pero si Tiene sentido No, no tiene sentido Eh, si están muertos ¿Por qué cuando aparecen en su forma de arma están más viejos? No, digo Los actores se envejecen ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno Quedaba quieto cuando llegaba Andy si no sabía que era un juguete A lo mejor tiene Un sistema de apagado automático Y entonces, ¿por qué se pudieron mover para asustar a Sid? ¡Ja, ja! ¡No! En Avengers Cuando hicieron el chasquido para que la gente vuelva a aparecer ¿Dónde apareció la gente que iba en un avión? No tengo idea ¿Y por qué Gamora revive y Black Widow no? Si murieron de la misma forma ¿Por qué Gamora no era parte de los Avengers? Si la película se... No, eh, la Gamora de otro tiempo, ¿no? Revivió Gamora No, ese se confundió No sé, pero... No, la Gamora de Endgame la que se quedó Y en Guardia de la S3 no es la misma Es otra Era de línea al tiempo de Tardo de 2014 No, la otra ya quedó muerta Se llaman Los Vengadores o The Avengers ¿Por qué le dicen Los Avengers? En este año llega Marty McFly Creando otro universo Y por eso no lo reconocen sus padres Pero le pusieron de nombre Marty Y se parece a ese mártipo ¿No pensará George que él no es su papá Sino que es hijo del tipo que conocieron cuando jóvenes? Si todo lo que tenía la Cenicienta desapareció a las 12 ¿Por qué no desaparecieron los zapatos? A lo mejor el cristal no desaparece después de las 12 ¿Y cómo los vidrios del carruaje? En intensamente En intensamente Alegría, tristeza, enojo y desagrado ¿También tenían pequeños sentimientos dentro de sus cabezas? Sí, sí Todos tienen pequeños sentimientos en sus cabezas Entonces Habría una cantidad infinita de personajes uno dentro de otro Infinito, po Infinito Sí Sí, güey ¿Por qué Rose hace uno Yu en Titanic? ¿En qué le inventaron ese gesto? ¿Y una niña como ella lo haría? ¿Por qué a lo mejor le dijo ¡Cállate, mierda! Sí Eso podría haber funcionado No, tú cállate Deja de hacer preguntas y disfruta las malditas películas ¡No! ¡No, no, no! ¡No, por! Ah, me pasó con Rápido Furioso En vez de cuestionarme Una vez vi con unos amigos Y nada Y cuando Rápido Furioso 5 Dije ¿Por qué este, el otro? Porque veía muchos videos de cinéfilo y todo eso Y creo que no debí Debí ver sin pensar nada Eh, sí Me pidió que me calla la boca No, esa vez nomás Y me que calla este Ay, qué puto Bueno, no, sí Ahora rompe bola Digo, solo mira la película Que miento Y ya está, ¿no? No hay cuestionarse mucho Pero aprendí a la La mala moja ¡Ay! ¡Wilson! 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 ¡Película mentira! ¡Wilson! ¡Pardóname, Wilson! Me fui en bola Haz las preguntas que quieras ¿Cómo te puedo funar? ¡Me estás anotando! ¡Oikos de Danón! ¡Y no griego! Sí ¿Por qué le habrán cambiado el nombre de griego a Oikos? No sé Lo bueno es que no le cambiaron el sabor ¡Eh, Tommy! ¡Eh, Tommy!